Hola, ¿qué tal amigos? Que Dios les pueda bendecir. En esta hora ya cuando son, tengo mi reloj, son las 11 con 5 minutos. Ya bien como lo decía mi esposa en su programa habitual, ¿cierto? Ya teníamos un compromiso hoy día, sábado. Tal vez atrasamos un poquito la hora porque por nuestro trabajo ha sido una semana muy extensa, de mucha responsabilidad en nuestro trabajo laboral, pero siempre hay un tiempo para nuestro Dios. Siempre hay que darse el tiempo de darle gracia a Dios por todas las cosas, por todas las bondades y las misericordias que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Bien, hoy día damos inicio entonces a una entrevista que vamos a tener con nuestros amigos de un grupo que nosotros conocimos. Hace un par de semanas mi esposa me traspasó ese comunicado a mí. Estuve viendo y escuchando algunas de sus canciones y me pareció que son unas canciones muy lindas. Las melodías hermosas, ¿cierto? Que ellos interpretan a través de la música tropical y de la cumbia sound. Ellos son del grupo tropical espiritual sound. Ellos son de la ciudad de Santiago, pero ahí los vamos a estar conociendo de a uno por uno. Ya tenemos aquí a Michael, a Jorge y a Andrés. Ellos son parte de los que integran la banda o el conjunto espiritual sound. Siempre lo quiero destacar esto. Yo como músico también, por misericordia de Dios, a veces es muy fácil, digo yo, de repente interpretar un coro de adoración, un coro de exaltación, un coro de júbilo. Y después nos vamos a lo más fácil que son coritos de fuego, coritos de adivamiento, que algunos le llaman, o coritos rápidos. Pero hay muchos que han escuchado, ah, pero los cristianos tocan cumbia, pero la cumbia no es llegar y tocar. No, no es llegar y tocar. Interpretar la cumbia es un trabajo enorme. Yo se lo digo porque una vez también yo pude tocar con algún conjunto hace muchos años atrás, con estilo de cumbia, y es un trabajo enorme. Hay que colocar mucha concentración, tener mucho oído, para poder interpretar este estilo musical. Y si alguno critica y dice, no, a mí no me gusta la cumbia, a mí no me gusta el reggaetón, a mí no me gusta porque es fome. No es fome, es un arte. Y yo me voy a tomar del Salmo 150, cuando Dios dice, a través del Rey David, dice, alabad a Dios con todo instrumento de música. Alabadle a Dios porque Él es bueno. Y de eso se trata Radio Cristiana Monterrico. Siempre ya, nosotros lo hemos dicho, siempre las puertas de Radio Monterrico van a estar abiertas a todos los estilos musicales. Pero este estilo musical que más a mí personalmente me llama la atención y me encanta, porque es un estilo alegre para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este tema es uno de los temas más favoritos que tengo yo, es Predicaré. Me encanta este tema. Bien, entonces vamos a iniciar esta entrevista en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser, yo creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bien, ahí tengo a Michael Alexi. Ya le voy a pedir a Michael, ¿cierto? Bueno, y antes de pasar, cabe destacar que tengo el apoyo de mi esposa en este momento y que le agradezco al Señor también por colocar en mi camino a mi esposa porque ha sido un gran apoyo y yo también creo que voy a hacer un apoyo para ella, ¿me? Entonces, bien, voy a pedirle a Alexi que nos envíe la solicitud entonces para que nos empecemos a conectar, ¿cierto? ¿O se la envío yo? A ver, vamos a empezar entonces. Bien, bien, bien. Ahí lo vamos a agregar entonces ¿Me escuchan? Sí, hola Michael, ¿cómo estás? Hola, bendecido, bien, gracias al señor, aquí estamos contentos ahí es la cámara Michael, te mando un abrazo y un saludo en el nombre del señor de aquí de Radio Cristiana Monterrico hacia tu vida, hacia tu familia hacia tu congregación igual sean bienvenidos a este lugar ya habíamos conversado un poquito no habíamos conocido internamente pero ya ahora estamos más como en vivo ya entonces para que nos empecemos a conocer mi nombre es Marcos mi esposa Carolina y a usted había conversado con ella bueno, ella es la que inició todo esto de la radio como se lo he conversado a algunos de los chicos pero ahí también estamos apoyando aquí en la radio y hoy me tocó hacer la entrevista a ustedes bien, entonces Michael, queremos comenzar tengo varias preguntas entonces vamos a ir al azar ¿ya? vamos a ir al azar son prácticamente 10 preguntas que tengo entonces vamos a ir al azar porque vamos a entrevistarla uno por uno, ¿cierto? ya Michael, primero antes que todo como vuelvo a reiterar que Dios te bendiga a ti bendiga a tu familia y todos los proyectos que ustedes están haciendo que es algo maravilloso que es uno de los estilos favoritos míos a lo mejor no se me nota mucho que me gusta la cumbia pero es uno de los estilos favoritos de niño ya que también lo interpreté y ahora no hay llegar y decir yo voy a tocar cumbia no es algo, es un arte y es algo que hay que poner mucha atención a este estilo musical que en pocas iglesias se tocan pero de las pocas que se tocan se pasa muy bien porque es un ritmo muy completo es algo muy lindo y muy maravilloso bien Michael vamos a empezar entonces con la primera pregunta para ti ¿de qué ciudad o de qué ciudad origen eres tú? yo soy de Santiago mis padres son de allá del sur mi mamá es de de Temuco y mi papá era de Traiguel ya y se vinieron acá Santiago hicieron su vida acá en Santiago y yo soy santiaguino pero con con raíces de del sur soy araucano ya qué bonito es para el sur si nosotros tenemos nuestra congregación allá en Temuco Puerto Bar allá en Kiwe tenemos nuestra congregación para esos lados y creo que estuve viendo un poquito intrusiando como se dice en tu Facebook y parece que tienes muchos amigos en común de nuestra unión evangélica misionera en Chile que es entre comillas UMH son los hermanos de UMH ya ahí estamos entonces claro es como una abrevitura que hay pero significa unión evangélica misionera en Chile eso es UMH esa es la congregación a la cual yo pertenezco pero bien no vamos a hablar de congregación sino que vamos a hablar de hermanos en Cristo y aquí ya tú dices que eres de la ciudad de Santiago netamente Michael ¿qué te impulsó a formar parte de una banda o conjunto musical de lo que es ahora Espíritu al Sound? esto comenzó esto comenzó cuando empezó toda esta música tropical electrónica Sound en Cumbia estábamos chicos yo me acuerdo que tenía 16 años cuando empezó todo esto y y de ahí empezó más o menos el gusto de esta música el sonido el lo atrayente que es o lo envolvente que es aunque la gente critica mucho sobre todo los de la iglesia critican mucho este este arte o este estilo de música es porque no no han entendido el por qué está ahí claro y el por qué fue creado entonces nosotros por ser esto último este último tiempo hemos tenido a grandes artistas con nosotros pero nosotros les predicamos el evangelio nosotros lo atraemos hacia la palabra del señor y que pueda de cierta manera el espíritu santo trabajar en ello para que sean atraídos por el poder de dios y puedan también estar de cierta manera con nuestro dios no sé si se me entiende sí efectivamente como tú dices una parte musical que a lo mejor muchos no entienden porque como hay un dicho a lo mejor me voy a salir un poquito de contexto disculpando cierto la introducción que te voy a dar que dice pastelero a tus pasteles como se dice cierto el que no es músico no va a entender la música pero déjame decirte que claro yo estuve hace muchos años atrás te estoy hablando hace unos 25 años atrás aquí en Chillán hubo una una fiesta espiritual como dicen los los cristianos cierto una vigilia y déjame decirte que nosotros fuimos con mi hermano y fuimos con un primo a esa vigilia pero sabes que tocaban tocaban el estilo cumbia pero perfecto lo tocaban perfecto pero eso te estoy diciendo hace 25 años atrás hace muchos años por eso yo me atrevo a decir que se escucha muy poco este estilo se escucha muy poco en la iglesia porque no es fácil tocarlo no es decir ay que fome ah si son tres notas no lo es así no lo es así entonces que pasa que si nos vamos al antiguo testamento había músicos de renombre había músicos de renombre ya y no cualquiera tocaba en ese en ese lugar de los antiguos testamentos que estamos hablando de aquellas historias de aquellos grandes hombres de la biblia entonces dios destaca a nosotros a que nos impulsa a perfeccionarnos a dar lo mejor para nuestro dios a dar un sonido de calidad lo mejor para dios pero nosotros a veces dentro de nuestra religiosidad de nuestra costumbre somos a lo mejor cómodos nos gusta la estructura nos gusta lo fácil nos gusta lo cómodo no nos gusta los desafíos entonces que pasa que por eso como tú bien decías hay muchos ataques viéndolo de de alguna de alguna otra manera hay muchos ataques por lo mismo porque muchos no entienden no entienden estos estilos estos géneros musicales no los entienden porque la palabra de dios dice erráis porque ignoráis las escrituras porque si fuésemos un poquito más estudiados en la biblia nos introducimos más entenderíamos por eso los estilos el reggaetón el rock el hip hop la cumbia y muchas infinidades de ritmos que tú y yo podríamos estar conversando yo creo toda la noche pero bien como estamos en una entrevista y estamos a público abierto nosotros tenemos la página abierta como público entonces vamos a destacar que toda la música es para dios todo es para dios y dios como tú decías usa todos los métodos posibles para que nosotros nos podamos introducir y podamos predicar el evangelio tal como lo dice esta canción predicaré predicaré el evangelio a todas no a algunos a todos aquí nos encierra a ti a mí a todos a los que estamos acá entonces que bueno el proyecto que ustedes han hecho chicos los felicito en el nombre del señor y los bendigo por la gran labor que ustedes hacen porque yo sé que son horas y horas me imagino de ensayo ¿cierto? claro sí el ardo trabajo el tiempo que hay que dedicarle al instrumento a las voces entonces igual es un trabajo netamente y también un trabajo ¿cómo se podría decir? en lo material que está tocando y todo y un trabajo también espiritual ya que nuestra consagración es lo que va a demostrar lo que realmente tenemos por dentro y lo que transmitimos a través de la música y a través de lo que tocamos porque nosotros somos santificados a través de su presencia a través de quien los lava los limpia y a través de eso transmitimos nosotros hace un tiempo atrás hace muchos años atrás escuché en una predicación y decía esto llegó un grupo y le preguntó al pastor y le dijo pastor ¿por qué nadie se acerca a escuchar nuestra música? y el pastor le dice porque lo que tú estás transmitiendo no es lo que tú quieres entregar a la gente porque tienes egos en ti tienes muchas cosas que no glorifican a Dios y eso no demuestra a la gente lo que tú realmente quieres enseñarle porque tú quieres mostrarte era un grupo de rock que es el grupo argentino que se llama Rescate sí sí lo digo ya a ellos les pasó esto entonces ellos se consagraron y vemos ahora cómo ha cambiado la vida de muchos de mucha gente a través de su música a través del estilo que ellos tienen ¿por qué? porque decidieron rendir realmente lo que tenían que rendir y eso es lo que nos pasa a nosotros nosotros cambia nuestra vida nuestro estilo de vida por ser a nosotros nos gusta la cumbia nos gusta este ritmo tropical y todo lo demás pero pasa más que un gusto artístico o musical pasa que nosotros transmitimos algo más importante que la música transmitimos la presencia de Dios y eso es lo que cambia la gente nuestra 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 cumbia nuestro estilo no va a cambiar a nadie lo que transmitimos sí lo que nosotros hablamos sí lo que tocamos con nuestras cuerdas con nuestro instrumento eso sí va a transmitir lo que necesita la gente y eso y eso lo hemos aprendido a través de los años y eso lo hemos aprendido a través de la oración de búsqueda al Señor de estar consagradamente al Señor porque no llegar y decir no yo me subo arriba de un escenario y canto nomás no uno transmite la palabra del Señor tiene que consagrarse leer la escritura estar en ayuno estar en oración es un trabajo re importante porque transmitimos la presencia de Dios y eso cuesta trabajo no es fácil porque pareciera que fuera fácil para los que están en la iglesia pero es difícil para nosotros como los que transmitimos porque a los otros no tan solo lo invitan a la iglesia sino que lo invitan afuera a conciertos o estar de un lado para otro hemos ido a matrimonio cuando estábamos más jóvenes habíamos ido a tocar a matrimonios y cuando estábamos los matrimonios tocando algo pasado se manifestaba la presencia de Dios entonces uno va entendiendo y va comprendiendo de que no es tan solo lo que tocamos sino que lo que transmitimos es lo que cambia a la gente y ha sido ha sido muy importante eso para nosotros o sea y ha marcado nuestras vidas tanto como a nosotros como también a la vida que necesitan de Dios y que necesitan de Cristo claro efectivamente sí mira estoy un poquito nervioso porque en realidad nunca habíamos nosotros entrevistado a un grupo porque nosotros sabemos el trabajo que ustedes tienen están muy ocupados podía conversar con Jorge hace el diatra y en realidad la entrevista la íbamos a hacer el miércoles pero como están ustedes muy ocupados en la agenda demasiado ocupada entonces nosotros tuvimos que ahora adaptarnos a ustedes porque en realidad ustedes están muy ocupadísimos en sus ensayos en sus obras en sus cosas y le agradecemos enormemente que ustedes hayan dispuesto de este pequeño tiempo para nosotros para nosotros es un honor y un gusto tenerlos aquí Michael lo último ya para finalizar si tú puedes contar una anécdota o experiencia referente al tema musical una anécdota anécdota hay miles hemos pasado por tantas cosas que se lo han mojado los instrumentos se lo ha cortado la luz en plena presentación un día lo invitaron a tocar a un jardín infantil que era para beneficio lo invitaron a tocar y partimos para allá porque somos de bendición y fuimos y estábamos tocando y se lo corta la luz a la mitad de lo que estábamos haciendo ahí y no hayamos que hacer y seguimos con lo que estábamos seguimos y la gente estaba pero contenta feliz y después lo decían no saben que ustedes son fenomenales son extraordinarios sigan haciendo lo que hacen y gente del mundo no estoy hablando de gente cristiana gente del mundo dice no ustedes son muy muy buenos muy buenos sigan adelante es un grupo que nos ha llamado mucho la atención años años atrás nos ha llamado mucho la atención y de esa lo bueno lo que yo tengo en recuerdo esto que hemos sido para mucha gente de mucha bendición a gente que ha llegado a las plantas de Cristo y ahora los vemos yo visto por ser la gente que se ha convirtió cuando estaba estábamos predicando cuando estábamos cantando y se acercó a Cristo y no se han ido de la iglesia sino que han permanecido así que eso más que feliz el trabajo está hecho y para eso seguimos trabajando igual para extender el reino de Dios que es lo más importante que llegue a toda lengua y este ritmo tropical que se ha se ha magnificado para el norte en el norte de nuestro Chile esta música es pero es pero es como un boom allá para el norte porque de allá viene todo los American Sound Tropical Sound todos esos grupos tropicales nacieron de allá del norte pero vemos la explosión que tiene también para el sur y en el sur hemos cautivado a mucha gente a mucha gente a través de las letras ese predicaré aunque todos lo crean ese fue escrito en el año 96 ese tema fue inspirado por Dios yo me acuerdo que estábamos un día lo fuimos con los chiquillos lo fuimos todos al Cerro Chena acá en Santiago fuimos al Cerro Chena y los pusimos a orar y ese tema Dios me lo entregó en mis manos y yo lo escribí y lo dije no, este tema va a ser el primer tema que íbamos a tocar y siempre estuvimos ahí siempre estuvimos ahí hasta ahí hasta que hoy en día lo pudimos grabar ya así como como debía ser siempre lo tocábamos lo tocábamos pero nunca lo habíamos grabado y lo acordábamos con Jorge con Andrés con Antonio y decíamos y cómo era este tema de tantos años y cómo era este tema ¿te acuerdas tú? sí, sí, me acuerdo ya, ya, ya y ahí lo sacamos de nuevo y ahí lo acordamos de la letra recordamos de todo y de los momentos que vivimos cuando hicimos esa canción entonces son momentos ricos son momentos que solamente el Espíritu Santo y Dios te los puede regalar claro así es Michael te queremos agradecer por por tú poder solidarizar con nosotros y regalarnos un poquito de tu intimidad de tu tiempo así como nosotros te lo agradezco te mando un abrazo en el nombre del Señor y ya ruego que tú puedas finalizar el video para poder pasar con 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 otro de los integrantes que forman esta gran banda tropical de Spiritual Sound así que te agradecemos Michael muchas gracias y bendición al Señor y seguimos en contacto amén 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 quería darle un cariñoso saludo a a mi obispo que estaba por ahí estaba Ronald varios amigos que están por ahí a mi esposa y decirles que los quiero mucho que bueno que ya gracias a Dios está pasando esta pandemia ya y para poder abrazarlo a muchos que no veo hace años dos años más o menos que no veo entonces abrazarlo y decirles que que lo amo y y que el Señor le bendiga mucho y gracias por la invitación a ustedes que el Señor le siga bendiciendo y y vamos vamos con todo nomás con nuestro Señor Jesucristo podemos muchas cosas así que bendiciones muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos bendiciones gracias Michael bien ahí tú puedes finalizar Michael por favor para poder ya conectarnos con otros de los integrantes de Spiritual Sound esta noche ahí teníamos a Michael entonces esposa amada mía que me está acompañando aquí en los controles ya vamos a pasar ahora con Jorge no sé si estará por ahí Jorge si se podría conectar con nosotros aquí veo la solicitud de la cumbia de Cristo agregar ahí estamos ahí estamos agregando a Jorge entonces bien ahí teníamos entonces con nuestro primer entrevistado de uno de los integrantes de la banda de cierto de Spiritual Sound bien vamos aquí con entonces conectarnos con Jorge a ver si Jorge se puede vamos a buscar a nuestro amigo entonces con el visto e invita ahí está el invitado entonces si nos puede aceptar para que podamos ya conversar también con uno de los segundos participante de esta entrevista que va a ser una noche de bendición y hoy ya estrena una de sus canciones a las doce de la noche cierto de nuestro amigo de Spiritual Sound que tienen una vasta trayectoria en la música y mucha anécdota y muchas cosas que contamos cierto donde el visto agregar ahí está estamos agregando entonces no tenemos respuesta aún no sé si tú puedes buscarlo ahí por favor al whatsapp del del grupo que tenemos para que se conecte a Jorge por favor bueno a Jorge bien Jorge él tiene por nombre ahí cumbia de Cristo es el nombre que tiene Jorge aquí está porcito ahí estamos agregando porcito ahí está vamos a agregar ahora nuestra segunda invitada entonces de esta noche estoy jugando con Jorge que es el pegadista de la banda tropical espiritual Sound una música que para qué lo voy a decir muy contagiosa muy alegre en realidad y vamos a participar con ellos esta noche conociéndolos aún más de su música de su trayectoria de sus anécdotas y también ellos nos pueden alentar con nuestras palabras para muchos que tienen sueño hoy en día mucho no sé con nuevos cientos de heroína que hoy en día a lo mejor se sienten frustrados a lo mejor y desean algunas palabras de aliento y qué mejor de nuestros amigos de tropical de spiritual Sound perdón tengo bien pegada esa palabra de música tropical también vengo de allá de ser músico entonces se me queda un poquito eso vamos a intentarlo de nuevamente por la señal igual no ya está invitado vamos a intentarlo de otra manera entonces para que Jorge se conecte no puede entrar dice Jorge ya qué hacemos podemos irnos con Andrés entonces Andrés tiene otro nombre ya ahí estamos invitando agregando ahí sí ahí podemos conectarnos ahí podemos conectar a Jorge hola hermano bendiciones hola Jorge ¿cómo estás? bien no se conectaba no podía conectar se trataba de conectarme y seguía la señal sí no si eso pasa no te preocupes la señal aquí a veces es un poco lenta pero ya estamos aquí después del programa mansos pero no menso pero ya estamos acá con la entrevista con lo prometido y yo te quiero agradecer Jorge igual a ti a uno de los integrantes también por darnos este tiempo porque yo sé que ahora tuvimos que nosotros adaptarnos al entrevistado porque en realidad ustedes tienen la agenda muy ocupada por sus ensayos por sus trabajos que han hecho y la vasta trayectoria que llevan ustedes pero ahora ya salieron del anonimato a la luz como se dice entonces ahora para que nos empecemos a conocer te doy la más cordial bienvenida a nuestra radio cristiana monterrico y a todo el público que nos está viendo en esta hora de la noche bien Jorge vamos a empezar entonces con la primera pregunta que se la hacía Michael también esto es una pregunta general bueno basta decir de qué ciudad eres y me vas a decir de Santiago pero a lo mejor tú eres originario de alguna ciudad de otra ciudad o siempre has sido de Santiago no yo soy santiaguino somos de acá de la comuna del bosque ya santiaguino mis papás son sureños pero mi mamá es de Osorno mi papá es de allá de Laorranco región de los lagos y ellos se conocieron acá en Santiago y de acá nacimos nosotros somos tres hermanos dos hermanos y una hermanita claro ya qué bueno Jorge una pregunta también que va aquí dentro de nuestra pauta dice cómo fue ese encuentro entre tú y tus amigos para poder formar lo que ahora es Espiritual Sound bueno a ver fue algo algo bonito de bueno nosotros los conocemos casi todos de niño ¿me entiendes? por ejemplo con Mike nos conocemos de niño nosotros porque siempre vivimos en la misma comuna en la misma calle ya bueno en ese tiempo nosotros éramos niños teníamos 13 14 años en ese tiempo ¿me entiendes? pero siempre nos gustó la cumbia nos gustó el son ¿me entiendes? y que pasó que decidimos con los chiquillos armar un grupo armar un grupo y en ese tiempo como éramos niños no no los pescaban mucho ¿me entiendes? en ese tiempo era muy difícil grabar hacerse conocido o que un productor los tome y les diga ya chiquillos vengan ustedes son buenos era muy difícil pero con la ayuda de Dios ahora lo hemos estado siendo más conocido porque hemos tenido la facilidad de grabar ¿me entiendes? y de escucharlo un poco más claro bien ahí como tú estabas diciendo bien ahí ustedes ya se conocían desde niños ¿cierto? ya empezaron con ese con ese gusto al estilo tropical Jorge te quiero preguntar también ¿por qué elegiste este estilo tropical y no otro? es por lo mismo porque siempre me ha gustado el sound siempre siempre o sea yo antes escuchaba una cumbia y era como que lo traía en la sangre no sé si ese estilo era el mío ¿me entiendes? igual me gusta lo que la alabanza de oración yo también toco la alabanza de oración ¿me entiendes? me gusta mucha me gusta también salsa la salsa cristiana es muy linda es muy linda igual yo he escuchado merengue lo que es Giovanni Río todas esas cosas y no me gusta me gusta yo respeto todos los estilos porque para mí los estilos para mí son todos agradables ¿me entiendes? y se escucha la letra y la letra que uno transmite es para Dios es la letra es lo que importa Jorge lo que decíamos anteriormente la letra es lo que va predicando uno como cristiano en nuestra acción como decía Michael delante ¿cierto? el gusto musical va en cada va en cada persona va en cada cultura ¿cierto? como cada persona tiene su cultura su gusto pero yo creo que Dios lo que más quiere impactar en este momento es nuevas estrategias para poder predicar el evangelio si yo te decía cuando conversábamos contigo de una manera muy privada ascendía atrás ¿te acuerdas? yo te había dicho que Satanás tiene muchas estrategias entonces nosotros los cristianos también tenemos que tener estrategias pero hoy las tenemos muy poco porque la religión la estructura ha opacado a los hijos de Dios a no tener estas estrategias que Dios y Dios tiene muchas estrategias para darnos a nosotros para poder nosotros implementar nuevas estrategias para poder ganar almas para Cristo pero en hoy en día ¿qué pasa? que el problema de la cultura el problema del estilo que esto no me gusta que esto aquí que esto allá entonces eso ha llevado a una controversia y a una división y sabemos que un pueblo entre sí como dijo Jesús en una de sus parábolas no se puede dividir no puede haber una división menos en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos que estar más unidos que nunca Jorge ¿cuáles fueron tus primeros inicios en la música? ¿y qué te impulsó a formar parte de una banda o conjunto música? mire yo lo que es la música a mí el que me impulsó para la música fue mi papá ¿ya? bueno yo yo me crié abajo de una banca a lo mejor en las vigilias durmiendo cuando niño nosotros los criamos mis papás son pastores ellos dos son pastores y me acuerdo a los 11 años mi papá llegó con una guitarra que la compró en la feria una guitarrita antigua me dijo hijo pues ya debería aprender a tocar guitarra me decía yo decía pero ¿cree que aprende a tocar un instrumento papá? le decía para Dios no es nada imposible me decía y mi papá siempre le ha gustado la ranchera el ranchero cristiano totalmente por él se fuera a México yo creo pero claro pero mi papá le gusta todo el estilo mi papá lo bueno es que es un pastor abierto en ese aspecto mi papá es un pastor en esa parte es bien liberal como le digo yo yo a los 12 años empecé a tocar guitarra empecé a tocar guitarra empecé a aprender me hicieron unas clases después mi papá aprendió también a tocar al final la familia todo aprendió a tocar instrumentos porque yo de parte de la guitarra después pasé al bajo un poco pasé el acordeón empecé en el teclado y me quedé en el teclado al final pero lo bueno yo creo que un músico es aprender siempre a tocar algo de todo un poco para si a veces falta en la iglesia o falta el bajista ya pero yo lo reemplazo ¿me entienden? eso es lo bueno y mi papá me inspiró harto en lo que es la música le he hecho la culpa a mi papá bueno Jorgito de lo que tú estás hablando de tener el respaldo de tus padres porque yo creo que a muchos nos hizo y me incluyo nos hizo falta un padre en algún momento o en algún tiempo de nuestra vida nos hizo falta un padre de respaldo de apoyo porque cuando un padre y una madre son apoyo fundamental para un hijo sobre todo para una carrera musical sobre todo para poder interpretar la música en la iglesia pero a veces se nos complica yo te estoy hablando no quiero tampoco irme muy arriba pero quiero apoyar quiero que se sientan apoyados de mi parte por lo que te voy a decir estamos hablando de músico a músico estamos hablando de tecladistas claro yo te comprendo yo te entiendo porque yo también soy tecladista no sé si fui o soy en la iglesia apoyando en el coro pero como tú dices a veces cierto faltaba el bajo la batería la guitarra pero estaba ahí el teclado y ahí había que hacer el empeño y tratar de interpretar los coritos rapidito pero solamente con el teclado para ti era difícil en esos momentos poder combatir solo con un órgano con un piano en la iglesia claro es que lo que pasa es que a veces en la iglesia siempre a veces falta falta el corita y a veces desde tocar el teclado a veces tocaba el bajo que también rellenaba harto el bajo la guitarra estaba la batería pero siempre el día domingo bueno es que mucho por motivo de trabajo no llegaban todos pero el día domingo cuando era el día domingo feriado como dice el día domingo del señor llegaban todos claro así es como lo hace la mayoría de nuestras iglesias de nuestras congregaciones los domingos es donde se reúne la mayoría de la gente claro bien si tú nos puedes contar una anécdota o experiencia referente al tema musical bueno una anécdota yo recuerdo yo recuerdo que una vez lo invitaron a tocar a un gimnasio ya un gimnasio me acuerdo que esta vez estaba Michael también porque en Espíritu del Sao no ha visto tres generaciones ya tres generaciones porque claro porque le digo tres generaciones yo porque como le digo yo yo recuerdo cuando fuimos nosotros a consagrarlo a un cerro que fuimos los músicos y fuimos en la noche a las 10 de la noche en una parte oscura y cada uno se ganó lejos uno por allá el otro por acá se escuchaba los puros o sea era para como desahogarse con el señor ¿me entiendes? y fue algo bonito fue algo bonito lo que hicimos a veces que yo recuerdo fue algo bonito porque para mí fue una experiencia igual nueva ¿me entiendes? porque yo nunca había hecho eso nosotros éramos más jovencitos no teníamos compromiso de hijo nada de eso pero para mí eso fue algo súper lindo y cuando fuimos a tocar el gimnasio me acuerdo fuimos fuimos varios grupos había grupos de rock había cumbia había estos grupos de como hip hop también ¿me entiendes? pero súper lindo yo lo que sí en esa vez no había escuchado nunca un grupo de rock para mí fue como una novedad ahí yo como que pero después lo ganamos los otros trabajos los hermanos y qué después estábamos todos saltando estábamos gozándolo me acuerdo después nosotros los bajamos a la escena después lo fuimos a ganar con los hermanos a compartir un tecito un cafecito porque no me acuerdo si fue un un evento beneficio que fuimos a hacer los otros ¿me entiendes? si a nosotros siempre nos lo han invitado y yo le puedo decirlo ahora en estos momentos nosotros lo hemos escuchado mucho incluso en las radios que no son cristianas el tema gózate gózate que canta Jesús que es de la leyenda tropical junto a Eduardo que estaba en línea Eduardo el vocalista a los otros que ahora anda Eduardo anda de tour en la playa parece que te vi una foto en este tiempo como le digo yo lo invitaban por muchos lados y ahora los otros no le niego o sea es que ahora que los otros hemos estado tocando me preguntan ¿puedo tocar con ustedes? ¿podemos hacer una alabanza para el señor? yo no soy cristiano pero ahí está el enganche ¿me entiendes? yo le mando saludos a mi hermano Anthony Solís que ahora a las 12 se lanza el tema que hicimos él es un hombre humilde conocedor de la palabra de Dios el cantante de la gran magia tropical y él me contaba que cuando estaba grabando él sintió un juego que le cayó todo su cuerpo me lo contaba él yo le dije hermano es el señor hermano señor te tiene en cuenta hermano trata de acercarte más a él le dijimos y sabe que hermano yo le puedo decir yo creo que no hemos perdido contacto lo hablamos todos los días hermano él me llama todos los días a mí como que lo entró un cariño tremendo como que lo conociéramos por mucho tiempo ¿me entiende? y ahí hay un fruto Miguel Saavedra del grupo Fantasía también es conocedor de la palabra de Dios también se va a lanzar la alabanza de Miguel Saavedra por ahí entre el 15 de agosto ¿me entiende? es una persona muy respetuosa conoce la palabra de Dios sabe cómo son las cosas de Dios por eso yo yo estoy contento porque ¿qué pasa? que a lo mejor a lo mejor dicen a lo mejor ya están invitando puro artista no pero ese artista está sintiendo al Señor ¿me entiende? como le contaba yo a Anthony Anthony se le puso los ojitos llorosos y él sintió la presencia del Señor porque la canción ¿con qué te pagaré Señor? se llama la alabanza ¿con qué te pagaré? y él pensaba Señor y yo ¿con qué te pagaré? ¿me entiende? él sabía que no estaba afuera y no estaba en el camino correcto como se dice pero él es conocedor porque él me dijo que cuando en el Canal 2 había un programa cristiano me acuerdo que había un canal cristiano que era el 2 ellos grabaron un CD cristiano tropical desde niño que en ese tiempo lo dejaron grabar porque él antes le cantaba a Dios y ¿qué pasa? que él me me contó y todas esas cosas y no y ¿sabes qué? yo los cuento que los cuento muy entusiasmado al hermano Anthony o sea yo le digo hermano yo le digo siervo de Dios andaba no sonno me dijo hermano anda anda buscando las ovejitas del rebaño y él le decía ya se reía nada más ¿me entiendes? por eso hay que integrar a los chiquillos yo tenemos una lista tremenda que quieren cantar con los otros o sea quieren estar con los otros pero si no hemos podido hacerlo con todos porque es complicado porque hacer la música no es llegar y hacerla ¿me entiendes? cuesta mucho hay que organizarse igual le mando saludos a mi hermano Antonio que es el segundo teclado que también estuvo enfermito le dio el tema del COVID estuvo hospitalizado y hemos estado pasando luchas y pruebas como se dice ¿me entiendes? así que pero ahí estamos dándole duro ahí para el Señor y todas esas cosas sí como decías tú Jorge lo bueno todo lo que es para el Señor siempre hay luchas siempre hay dificultades siempre hay problemas si no un problema otro tras otro pero bueno hay que sacar esto adelante y aquí ustedes tienen una puerta más tienen unos amigos más tienen un apoyo más en nosotros tal vez a lo mejor con nosotros igual con nuestra esposa a lo mejor tenemos una radio muy sencilla muy humilde por el tema de compartir a través de Facebook pero ya tenemos muchos seguidores en realidad no sé qué nos hará tan particular a nosotros y no tenemos nada especial solamente nosotros yo visto por lo menos porque a los otros saben que de Argentina igual lo escuchan la hermana que le envió la solicitud Jacqueline que se llama ella toca teclado y ella también le gusta mucho lo que es la música tropical y todas esas cosas y ella siempre igual lo sigue y lo está atento de cuando lanzamos una alabanza y todas esas cosas si pues la palabra de Dios Jorge dice en la escritura en el Nuevo Testamento Jesús le dice a sus discípulos en que se conocerán mis hijos en que nos amemos los unos a los otros y es lo que hoy se ha perdido se ha perdido el amor se ha perdido la comunión bueno de hecho si no hay amor no va a haber comunión no va a haber unión nunca va a haber unión pero siempre porque nos estamos mirando pero que tú eres de una congregación a ti te gusta este tipo de música a mí no me gusta en realidad son cosas que nos van a ir separando cada vez más pero qué pasa que si nosotros pensamos con nuestra mente espiritual enfocado en la palabra de Dios vamos a sacar todas esas barreras y vamos a adorar a Dios como Él se merece como dice su palabra en espíritu y en verdad porque de esos tales adoradores Dios agrada que le adoren pero le adoren en espíritu y en verdad y en lo que ustedes están transmitiendo a través de su letra a través de su música han llegado a mucha gente Jorge yo quisiera que si tú nos pudieras dejar un mensaje si le puedes dejar un mensaje a nuestros seguidores a nuestros jóvenes y amigos que hoy tal vez se encuentran frustrados y no pueden tal vez o no tienen el apoyo suficiente para poder cumplir sus sueños y metas ya referente a la música Mire al respecto lo que usted me dice eso mismo le voy a decir yo sería bonito que los jóvenes se atrevan hacer música tropical que no tengan miedo yo sé que a mí me han criticado mucho me han criticado mucho me han dicho tantas cosas incluso me han escrito por Messinger que eso es música mundana y esas cosas así ¿me entiendes? pero ¿sabe qué sirvo? yo le puedo decir una pura cosa que a veces la gente de afuera apoya más que los que son cristianos y yo me he dado cuenta de eso me he dado cuenta hacer algo de eso ¿me entiendes? yo que yo quedaría que hubieran más grupos aún acá en Santiago y hacer un evento grande para invitar a toda la gente que quiera entrar juntarlo con otros grupos tropicales por ejemplo juntarlo con Agua Viva juntarlo con otros grupos más que hay Renacer Tropical también que son hermanos argentinos también que tienen grupos tropicales súper lindos igual Cumbia Norteña también ¿qué sería lindo que los juntáramos todos y hacer un un masivo y llenar un gimnasio ¿me entiendes? llenar un gimnasio a hacer algo lindo y que entre todos los que quieran entrar eso sería lo ideal sería lo ideal bonito ¿me entiendes? nosotros lo que estamos proyectando ahora en septiembre vamos a hacer un videoclip y queremos ver a ver si pudimos hacer un un CD en vivo igual ¿me entiendes? en vivo en grabación y todo eso pero últimamente sí lo ha costado mucho ha costado o sea cuesta mucho lo que es grabación juntarse porque uno trabaja el otro uno puede estar enfermo es difícil juntarse todo el grupo de repente por eso cuando uno va a grabar el estudio van grabando de a uno y por parte ¿me entiendes? Jorge te quería molestar un poquito ¿me tienen una pauta acá? una pregunta para ti dice si nos puede hablar de la canción que lanzan ahora por YouTube ¿con qué te pagaré? que ya faltan ya a las 12 automáticamente empieza el conteo de esa canción como le digo yo esa la canto Anthony la que le tocó el señor en su corazón esa canción la sacamos directamente de unos hermanos que se llaman cánticos nuevos que son de México ¿ya? la tocaron en otro tipo de versión hasta la tocaron en cumbia pero nosotros la sacamos nuestro estilo al sound y dice ¿con qué te pagaré? señor ¿con qué te pagaré? así dice la alabanza ¿me entiendes? y esa es la que se va a estrenar ahora a las 12 para hacer el cóntico y todo eso y bueno todos los que están suscritos a la página oficial de los otros que spiritual sound oficial le va a llegar una notificación para que la vean escúchenla trae un mensaje lindo y el que la está cantando lo tocó el señor no me puede decir que no qué bonito qué bonito Jorgito te queremos agradecer por este tiempo de poder entrar en la privacidad de tu hogar de tu trabajo de tu agenda muy ocupada y que te bendecimos en el nombre del señor y como siempre te lo he dicho ya nuestros contactos están dados están agendados están guardados y ahí cualquier cosa nos estamos hablando siempre vas a contar con nuestro apoyo acá en Chillán ya cuando pase todo esto ya nosotros vamos a hacer un evento más adelante y ahí ustedes están invitados obviamente para que hagamos una vigilia no sé una fiesta y nos podamos regocijarle el señor y nos podamos abrazar y todo y compartir claro yo quiero que pase todo esto luego para que podamos estar un poquitito más libre de hacer muchas cosas porque con con la pandemia hemos estado medio medio bajito y todas esas cosas no se pueden hacer muchas cosas pero nosotros no perdimos el tiempo porque nosotros lo dedicamos a grabar como estábamos encerrados lo dedicamos a grabar sí me imagino están muy ocupaditos jorjito antes de despedirte para pasar con tu con tu otro amigo integrante de la banda de la banda que se llama Andrés el baterista ya ahí como lo encontramos en Facebook porque me parece que tiene otro nombre me parece que ahí lo veo conectado sí Andrés Percusión ah perfecto ya jorjeto mira quería molestarte veo un saludo ese y el saludo de papá carmen reyes molina por favor porque yo igual tengo una pequeña y por favor si le puedes mandar un saludo a tu hija 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 mía es la genesis mi hija genesis tiene 15 años le mando un beso un saludo a toda su familia ya ya vive en Paine le mando un beso hija usted sabe que el papito la quiere mucho igual a su hermanita zaparita igual mi hija siempre me ha estado apoyando ella me escucha me escucha por youtube ese es mi papá le mando un saludo también a su pololo porque tiene su pololo ella también le mando muchos saludos a mi hija y a mi hija chiquitita igual a toda mi familia incluso estaba conectado mi hermano igual a los chiquillos al Eduardo que es el vocalista y que también el Eduardo Eduardo Dindice él es el vocalista del grupo también y bueno ahora está compartiendo familia y todo eso también le mando un saludo a mi hermano le mando un saludo a todos los integrantes del grupo a mi hermano Antonio que está en camita que Dios lo levante luego de ahí que salga de ahí donde está ya y le mando un saludo a todos los hermanos a todos los de la emisión de las puertas del arca a todos sin excepción a nadie a todos si se me pasa alguien discúlpenme que la cabeza de repente no es buena no me acuerdo tanto Jorge te queremos dar gracias y te bendecimos en el nombre de la señora a ti y al grupo que ustedes componen de Spiritual Sound que ya a las 12 nos vamos acercando a la hora así que te vamos a rogar que tú puedas finalizar el video ahí en tu pantalla para poder pasar ya con nuestro último amigo Andrés de Percusión que dice ahí para poder conectarnos muchas gracias Jorge Saludos bendiciones bien ahí entonces ya teníamos a Jorge ahí cierto uno de los integrantes que es el tecladista y vamos a pasar ya porque ya se nos aproxima la hora cierto del estrenamiento de esta canción y vamos a pasar a conectarnos con Andrés con Andrés que lo veo por aquí lo vamos a invitar Andrés a agregar ahí estamos agregando Andrés entonces que es el baterista o percusionista ahí se me puede corregir después porque en realidad yo también toco instrumento pero no sé mucho de teoría ahí ya estamos cerca de la hora ya que se va a estrenar esta esta hermosa canción de nuestros amigos con que te pagaré estamos agregando Andrés aquí a ver si nos podemos conectar con Andrés ahora sí acá estás esperando casi quedándome dormido ya no tranquilo Andrés es que si pasa eso que teníamos organizado que la entrevista era para para ustedes tres cierto Andrés ¿cómo estás? Dios te bendiga bien gracias señor bien aquí ahora retomando con mis compañeros lo que es la música creando creando nuevas cosas y dando gracias a Dios de estar con vida de salud porque a mí me tocó esta enfermedad que está aconteciendo ahora en este tiempo que el COVID a mí me tocó gracias a Dios no me dio fuerte pero sí es una enfermedad desagradable que la gente o sea yo no se lo doy como quien dice a nadie porque como decía Jorge nosotros tuvimos tenemos a nuestro hermano Antonio que él estuvo grave el hermano Antonio el ex primo de Michael y estuvo grave en el hospital gracias a Dios y a la oración y todas las cadenas de oración y todas las cosas que se hicieron lo tenemos de nuevo con nosotros está en su casita ya y está bueno recuperándose de a poco porque esta es una enfermedad que es algo lento yo a mí me dio suave pero igual tuve que estar casi un mes en mi casa porque después de los 15 días que a uno le dan de cuarentena uno tiene que reconfortar el cuerpo nuevamente porque yo me paraba y yo yo quise yo tengo mi batería armada acá en mi pieza y yo todos los días toco yo todos los días llego del trabajo a tocar y a crear cosas Jorge también llega a su casa a tomar teclado y de repente nos hacemos videollamadas y me dicen oye mira que te parece este punteo que te parece esto podríamos tocar esto así esto acá y estamos siempre conectados con lo que es el grupo con lo que es la música con Eduardo también que es el vocalista que conversamos siempre entre todos que somos como las cabezas pensantes ahí que hagamos esto este otro entonces yo no podía tocar yo me sentaba y no tocaba ni medio tema y me cansaba quería quería bajar yo vivo en un departamento tercer piso quería bajar y era como que estuviera como que se me fueran a quebrar las piernas o sea no tenía fuerza realmente o sea es algo que es incómodo o sea la verdad de las cosas que como le decía anteriormente a mí no me tocó muy fuerte pero hay personas que no les toca de la misma manera entonces adiós gracias estamos cortándola y estamos acá bien Andrés perdón la pregunta para ti es esta noche esta madrugada ya porque ya son las 12 estamos pasando las 12 de la noche ¿en qué momento llegó la música a tu vida? ¿en qué momento llegó la música a mi vida? la música llegó a los 10 años cuando yo tenía 10 años de edad llegó la música a mi vida bueno la música ha estado siempre presente en mi vida porque mi padre es baterista mi hermano es músico también es guitarrista mi hermano bueno mi hermana sacó sus dotes artísticos por otro lado que ella es de las cosas manuales y yo siempre me motivé por mi padre a ser baterista yo desde chico me armaba baterías con tarro en el patio de la casa de mi abuelo me armaba con de esas tarros que ocupaban para lavar ropa le sacaba la olla a mi mamá le sacaba las tapas y las ponía así armaba una batería emulando una batería con puros tarros y me gustaba desde esa época desde niño nunca tuve el apoyo de nadie para hacerlo yo decidí después ya desde los 10 años en adelante decidí empezar a investigar y después decidí estudiar y interiorizarme más en el instrumento y lo demás ya después fue puro ensayo práctica y todas esas cosas que vienen después de pero yo me motivé gracias como decía Jorge con su papá que compró la guitarra en la feria yo me motivé con mi papá que mi papá tocaba música en un cuarto atrás de la casa de mi abuelo tocaba música instrumental porque él tocaba rock yo me crié tocando rock yo tocaba heavy metal tocaba rock pesado ese tipo de música tocaba y un día unos amigos me dijeron oye sabéis que andamos buscando bateristas necesitamos un baterista para tocar música cristiana me dicen pero yo no yo nunca en mi vida había tocado batería cumbia cristiana me costó un mundo tocar cumbia porque yo en ese entonces tenía como la otra música metida en mi cabeza o sea no estaba en en sintonía con la cumbia entonces me costó y le dije bueno me van a tener que tener un poco de paciencia pero lo logré así que ahí desde ahí empezamos bueno yo igual tengo otras habilidades que bueno Dios pone en cada persona de repente cosas que uno nunca imagina que las va a hacer pero también le pego algo al sonido a grabaciones esas cosas ¿cuánto se llama? y ahí perfeccionando el instrumento y creando música Eduardo el vocalista también tiene su estudio de grabación que nosotros con él siempre hemos sido bien unidos en ese aspecto de lo que es la música también grabando y haciendo cosas cosas sanas en realidad porque uno fue de esa crianza no anduvimos en la calle peluceando ni haciendo otras cosas siempre ahí en la música ligado a la música y ahí fue cuando yo decidí y ahí me quedé de lleno ya en la música tropical igual he tocado yo en grupos que no son cristianos como trabajo pero si siempre he estado en la iglesia en el coro de la iglesia o de repente apoyando otra iglesia en la batería amigos pastores que nos llaman hoy sabes que me falta el baterista me voy a venir a apoyar ya ya voy a apoyar pero ahora con esto de la pandemia hemos estado complicados de hacer cultos esas cosas entonces aprovechamos este tiempo de encierro en crear esta producción que se está haciendo que son 12 temas que ya gracias a Dios ya vamos a llevar casi 10 temas y y nos quedarían dos o sea ahí estamos tratando de terminar esta producción como es con alto esfuerzo porque igual igual es complicado como dice a Jorge juntarse y y esas cosas Andrés la otra pregunta que era la primera en realidad pero la primera va para el último ¿a qué edad conociste a Jesús? ¿a qué edad conocí a Jesús? bueno yo en mi familia mi madre que en paz descanse porque ya no la tengo ella era muy en mi casa todo el día se hablaba de Dios en mi casa todo el día se escuchaba palabras todo el día se escuchaba música cristiana desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos yo nunca yo no iba a la iglesia nunca fue yo en mi juventud a ver yo creo que ¿cuántos años tenía? como la misma edad de todos o sea como 16 17 años a esa edad fue cuando me me vinieron a buscar a mí mis amigos y me dijeron que necesitan el baterista y yo le dije chiquillos yo no voy a la iglesia ni nada eso no importa pero le dije ya pero yo voy con ustedes pero no me obliguen a andar orando ni andar haciendo cosas ni cuestiones pero yo los voy a apoyar pero yo respeto lo que ustedes hacen y de a poquito me voy a ir involucrando y ahí fue cuando yo ya me integré después empezamos ya teníamos invitaciones de todas las iglesias viajábamos para el sur para todos lados a administrar la alabanza y siempre siempre hemos estado todos juntos o sea Eduardo el Jorge el Michael todos los que estamos ahora bueno que ya estamos más viejos que antes pero siempre los mismos así que ahí fue cuando yo me metí me metí de lleno bueno ya conocí al señor y me metí ya en la iglesia y bueno hasta el día de hoy si lo que te iba a decir yo hay una palabra bueno yo soy harto de palabras ahora porque fui músico pero ahora Dios permitió que me introdujera más en el tema del mensaje y de todo eso y bien lo que te quería decir yo delante cuando Jorge hablaba un momento decía que o Michael se refería a cuanto a la música que nosotros tenemos que introducir la música en muchas sociedades que tal vez están lejos de los caminos de Dios ya entonces con nuestra estructura a lo mejor nosotros alejamos a nuestra sociedad nos alejamos y Jesús dice fíjate en el Nuevo Testamento cuando habla sobre los convidados a la boda no sé si tú has leído esa parte o has escuchado esa parte que cuando habían invitado de honor habían invitado a esa fiesta y ninguno de los invitados fue porque cada uno tenía una excusa que mi hija se casó es que yo voy a vender una ayunta de buey es que yo tengo un negocio y que es lo que dijo Jesús dijo nos mandó afuera a la calle dijo trae los ciegos los mancos y ahí es donde caímos tú y yo por misericordia de Dios fuimos rescatados entonces de repente nuestra estructura y nuestras enseñanzas doctrinales alejan a esta sociedad a estos jóvenes que hoy en día quieren llegar a las plantas de Cristo pero nosotros con nuestra a lo mejor me incluyo yo también en algún momento a lo mejor pude yo con mi parte con mi mente a lo mejor o mi manera de pensar muy estructurada a lo mejor no dejé que esos jóvenes llegaran a la iglesia tú qué mensaje le dejarías la misma pregunta que le hice a Jorge tú qué mensaje le dejaría a estos jóvenes que quieren cumplir sueños y metas a través de la música quieren llegar a Cristo qué mensaje les dirías tú un mensaje de apoyo unas palabras de aliento Andrés bueno el mensaje sería que bueno como todos empezamos todos empezamos con un sueño de querer ser o sea en este en este tiempo en este ámbito no es que uno quiera ser una estrella porque acá toda la gloria y la honra es para el Señor no es para uno y y uno lo que tiene que hacer lo hace con excelencia hacia él no no es para que no es por el aplauso ni porque el hermano de allá le diga ay que tocáis bonito o el de acá y siempre le tiene como eso el ego del músico porque en lo que es mundano siempre el músico es eso o el ego y eso provoca conflictos con las personas no por eso se disuelven los grupos y y no duran entonces acá en este ambiente otra cosa acá bueno yo lo mismo que le decía a mi hermano chico cuando él me dijo alguna vez me dijo hermano yo quiero ser baterista como tú yo le dije ya tú quieres ser baterista ya yo te voy a enseñar a hacer esto si tú me haces este ritmo que es un ritmo básico yo te sigo enseñando pero si tú no te das para eso a lo mejor no es lo tuyo así fue él no no pudo hacer lo que yo le enseñé y él un día tomó una guitarra y ahora es guitarrista entonces ese era su ese era su don o sea eso era lo que tenía lo que él iba a hacer porque como dice a cada a cada uno Dios le entrega un don para hacer una cosa o algunos algunos tienen algunos tienen el don de la palabra como como de predicar de llegar a la gente a través de eso a nosotros nos dio el don de la música también de llevar su palabra a través de nuestras canciones de nuestras letras de entregar el mensaje que como dicen viene por ahí como que dice por como decía Jorge también una persona un día dijo que era música mundana disfrazada con una letra cristiana que no es yo encuentro que no es así y el esfuerzo nada más que eso y las ganas o sea si yo el querer es poder y la persona y lo demás es el ensayo el ensayo la perseverancia eso eso es lo que hace al músico que llegue a la meta donde él quiere estar porque una persona que le gusta siempre va a cumplir su sueño o su meta en lo que sea en lo que es la vida porque en la vida uno se forja su propio destino o sea no es que yo diga señor quiero ser millonario y el señor me va a poner una casa llena de plata no él me da la vida me da la salud para que yo con mi esfuerzo y con la vida y con la salud que él me da luche por llegar a cumplir lo que yo anhelo en la vida eso le puedo decir a cualquiera que quiera recién empezar que tome los instrumentos sin mirar a nadie porque de repente hay personas que critican a esas personas y en esas personas en vez de apoyar en vez de ayudar esa persona se como que dice se se cohibe y no le dan ganas de seguir entonces no la cosa es que uno tiene que hacerlo por uno y si le gusta perseverar y con perseverar alcanza siempre va perseverando uno alcanza el éxito y todas las cosas que uno se propone en la vida ese es el único consejo que uno puede dar a otra persona que está recién empezando y eso claro Andrés muchas gracias por tu tiempo muchas gracias también le damos a Michael a Jorge y Andrés por dedicarnos un tiempo cierto de la privacidad de su hogar de su intimidad y nos han querido regalar unos minutitos para poder compartir de su trayectoria cierto y también ya salió la canción ya son las 12 minutos ya sí ya hace rato sí bueno yo yo los links ¿cómo? los links y al canal de YouTube sí es que si tú nos puedes el link de mi canal de YouTube para que los amigos lo sigan el canal de YouTube es Espíritu al Sound oficial y el de el Facebook es Cumbia de Cristo ya claro Jorge dejó 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 un link en la página donde pinchan y va directo al video al estreno bueno yo también le doy las gracias a ustedes por la invitación y por el apoyo y bueno muchas bendiciones y muchas gracias por por confiar en nosotros por su apoyo y y se lo agradecemos inmensamente porque obviamente el apoyo es lo que al artista o al músico lo hace seguir luchando por seguir adelante y se agradece muchas bendiciones para usted para su esposo también que está ahí gracias a ustedes Andrés por dedicar este tiempo y vamos a finalizar porque este tiempo era para ustedes cierto y para nuestro público que está ahí conectado algunos ya en casita ya que ya son pasados a las 12 de la noche y vamos a finalizar orando que te parece Andrés y ya ahí nos pedimos de todos y nos vamos a desconectar amén Padre amado en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por este grato momento que hemos tenido con nuestros amigos de Espiritual Sound que ellos llevan tu palabra a través de la música Padre Celestial a través de la letra les pedimos en este momento que ustedes les puedan bendecir a ellos a sus familias y cualquier circunstancia difícil Padre Eterno que esté en el camino que tú seas llevando esa carga difícil Padre amado y que les pueda bendecir y les pueda dar éxito en todo lo que ellos emprendan Dios amado en el nombre de Jesús bendecimos Dios amado a nuestros hermanos a nuestros amigos que también se han conectado a esta hora de la noche y a Dios amado gracias Padre Celestial y le pedimos que este álbum que ellos hayan sacado Padre mío sea de mucha bendición y de muchas partes Padre Celestial con el fin de extender el reino con el fin de extender tu reino que es la tierra Padre amado muchas gracias Padre Celestial por este momento en el nombre de Jesús amén y amén muchas gracias Andrés un abrazo en el Señor y vamos a escuchar la canción ahora y si tú ya te puedes desconectar ya para que ya finalicemos esta entrevista y muchas gracias por todo el apoyo de usted hacia nosotros también y por esta entrevista no de nada gracias a usted muchas bendiciones para los dos y para todos los que están en sintonía si gracias ahí se puede cerrar ahí tú en la pantalla bien ahí teníamos a nuestros amigos de Espíritu Al Sound cierto que le agradecemos en el nombre del Señor tuvimos una un largo programa hoy día mansos pero no menso la venida del Señor un gran tema a hablar cierto y después la entrevista con nuestros amigos les bendecimos en el Señor vamos a dejar los links los canales para que ustedes lo puedan seguir así que hasta aquí nosotros dejamos el mansos pero no menso y también la entrevista con nuestros amigos de Espíritu Al Sound nos despedimos a nombre de mi esposa y cierto de ahí dejamos la canción ahí está mi esposa entonces que yo le he venido para apoyarme a mí también cierto les amamos mucho bien que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos despedimos con esta canción con quien te pagaré Dios les bendiga nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos